¡Mirá la crea! ¡Mirá la crea! ¡Mirá la crea! ¡Mirá la crea! Bueno, hoy nos encontramos en Viña y hemos participado de una nueva instancia de Cultura Te Acompaña, donde hemos entregado a los niños y a las niñas botiquines culturales, pero donde además nos acompaña el Museo Bioreta Parra y el Museo Interactivo Mirador MIM con su camión móvil. Además hemos implementado nuestro punto lector del servicio del patrimonio, así que estamos muy contentos y muy agradecidos de todas las voluntades que se han puesto para poder acompañar a los niños y a las niñas con contención emocional. Se habla de la reconstrucción, de la reconstrucción de las ciudades, de la reconstrucción de las casas, pero también es fundamental poder cuidar a los niños y a las niñas entregándoles también una reconstrucción emocional, entendiendo los momentos complejos que han vivido. Así que muchas gracias a todas y a todos. Creo que esta experiencia ha sido maravillosa, el estar con los niños, el ser parte del día a día de ellos es para mí un gran honor. Creo que esto ha servido mucho para ellos, incluso para las familias completas. El Museo Interactivo MIM ha sido una experiencia inolvidable. El Museo Violeta Parra también nos ha informado de mucho, a los niños les han interesado bastante las actividades y yo estoy feliz de ser parte de este voluntariado y me encanta la experiencia. Y la verdad, esta ha sido una experiencia increíble de poder compartir con los niños de la Quinta Región, específicamente en la escuela aquí en Viña del Mar. Nosotros venimos del Museo Violeta Parra de Santiago. Nos llama potentemente el llamado a concurrir, a apoyar también del área que nosotros sabemos, que básicamente llevar un poco de entretención, aprendizaje, en este caso puntual, sobre la vida y obra de Violeta Parra. Hola, me llamo Moisés, tengo 10 años y lo que más me gustó del camión son los bichos, el escorpión, que cambió de color. Hola, mi nombre es Agustín, tengo 8 años y lo que más me gustó es que acá nos dan cosas para buscar bichitos y eso. Hola, soy Antonia Vargas, tengo 13 años y a mí lo que más me gustó fue el bolsito que dieron con las cosas e igual me dio nervios ver los bichitos, pero igual estuvo muy interesante.